Cuántas veces Me creí con vos Fuiste solo Pequeñas mentiras del amor Cuántas cosas Que oculté por miedo a sentir A sentir Es la voz de mi propio yo Que canta para ser Llámame Como si no lo supiera nadie Mírame Tal vez no seamos Cómplices de la situación Escapémonos Para sentirnos mejor Llámame Como si no lo supiera nadie Mírame Tal vez no seamos Cómplices de la situación Escapémonos Para sentirnos mejor Llámame Cuántas cosas Que oculté por miedo a sentir A sentir Es la voz de mi propio yo Que canta para ser Llámame Como si no lo supiera nadie Como si no lo supiera nadie Mírame Tal vez no seamos Cómplices de la situación Escapémonos Para sentirnos mejor A sentirnos mejor Como si no seamos Como si no lo supiera nadie Amén.